Maestros y maestras, bienvenidos a este conversatorio de cierre del 38º Foro Nacional de Expertos en Danza que este año, 2024, tuvo como temática central la composición coreográfica en la danza folclórica. Durante tres días, desde el pasado viernes, nos hemos reunido aquí en la Universidad Antonio Nariño para hablar de cómo llevar la danza folclórica a la escena. Y hemos escuchado de parte de cada uno de ustedes unos textos que fueron escritos y que aquí tuvimos la oportunidad de escucharlos leídos por ustedes y luego unos diálogos donde entre sus pares, ustedes como pares de sus colegas, conversaron acerca de este. El maestro Álvaro nos contaba en su texto de algunos elementos que incluía a los actores del movimiento de Rudolf Lavan, el peso, el flujo, el tiempo, el espacio y otros elementos más que eran los ingredientes con los cuales un compositor, un coreógrafo del movimiento podría crear una pieza dancística. Pero si quisiéramos hacer una transpolación a la gastronomía, ¿cuáles de esos ingredientes tendríamos que tener en nuestra receta para que lo que estamos poniendo en escena pueda ser considerado como danza folclórica? ¿Poner una música, una cumbia y salir a bailar un esquema coreográfico es danza folclórica? ¿Hacer el escobillado, el paso básico de algún torbellino, bambuco o un zapateado de joropo, eso es danza folclórica? ¿Danza folclórica es salir a bailar con el traje que le corresponde a la región? ¿Qué elementos, en dónde está esa línea, en dónde entra el mundo de la danza folclórica y de dónde se sale el mundo de la danza folclórica? En resumidas cuentas, ¿qué es la danza folclórica? Maestros. Yo creo que definir qué es danza folclórica es... No definir la danza folclórica, porque es una gama tan grande y tan extensa y ahí en este momento que estamos viviendo hay tantos pensamientos y tantas capacidades de explorar individualmente que yo creo que no se puede definir como algo concreto. Yo lo que creería es que es danza y que hay enfoques y en ese sentido yo creo que cada uno de nosotros conoce muy bien los elementos con los que componen. Otra cosa es si realmente hay una teoría específica que cada uno tenga sobre su tema de construcción. Pero en general sí creo que, como es tan amplio, es como abrazarnos con los 14 hermanos que no son gemelos. Pero existe una categoría contingente de los géneros de la danza, ¿cierto, maestra? El ballet tiene unas características que uno identifica una pieza de ballet por ciertas características. Y lo mismo ustedes nombraban aquí más géneros que de una u otra manera cumplen con un checklist que los enmarca en esto que se llama un género en una categoría taxonómica. Pero yo pienso, Mario, que en estos tiempos debemos irnos distanciando ya en esa necesidad de rotular la danza. Hacemos danza, primero que todo. Lo que sucede es que algunas agrupaciones tomamos, bebemos de lo tradicional para realizar nuestras escenificaciones. Yo, para poder definir esto de la danza folclórica, primero me regreso a lo que es la danza tradicional y hay dos componentes que hacen que la danza tradicional sea tradicional. Uno es lo ritual y lo otro es lo repetitivo. Cuando yo hago danza folclórica para la escena, creo que hay uno de esos dos componentes que no está y es el carácter ritual. Es decir, eso es una cosa que está en la naturaleza de los portadores que yo jamás voy a poder hacer que mis bailarines entren en esa naturalidad y en esa realidad que solamente es en ese lugar, en ese territorio donde sucede. Entonces, nosotros hablamos de la danza folclórica revestida de unas técnicas, de unos elementos escénicos, de una preparación corporal y de una intencionalidad que es hacia el público. Es decir, estoy hablando desde mi realidad, desde lo que nosotros hacemos y creo que hay que analizar muy bien cuando nosotros colocamos esa danza folclórica en el escenario, si esos dos componentes, cuál de esos dos están presentes. Y sé que el repetitivo es uno de los cuales está más fuertemente, porque hablamos de unos pasos. O sea, tú decías, nos vestimos de tal manera y ya estamos haciendo danza folclórica. Sí, ¿realizamos algunos pasos básicos que identifican a esa danza? ¿Estamos haciendo danza folclórica? Pues sí. Otra cosa ocurre cuando nos arriesgamos a hacer propuestas escénicas, creativas y artísticas, que empezamos entonces a deconstruir eso que está componiendo la danza folclórica. Entonces, eso es una orilla muy distinta a la danza tradicional, a la de los portadores, los hacedores, en su contexto y en su territorio, que son intencionalidades completamente diferentes. Es claro, maestra, pero ¿cómo quitar ese etiquetado cuando las convocatorias de las instituciones que fomentan la cultura sacan becas de creación para danza folclórica? ¿Cuáles son entonces esos criterios que una pieza podría clasificar dentro de ese espacio para ser apoyado? Pues yo pienso que ese pretexto creativo debe seguir como luchándose. El cambio se ha venido dando. Si no vamos tan lejos en las convocatorias de Bogotá, las compañías que presentan sus obras ahora de danza tradicional colombiana no es nada del formato clásico, de la danza repetitiva, sino tienen todo un contexto dramatúrgico y, digamos, resultado de procesos rituales. Eso es sumamente clave. Reconocer el cuerpo como un lugar ritual que se mueve por un motivo, por un resorte emotivo que lo hace mover. Y pues uno no puede desconocer que un cuerpo colombiano se mueve como un cuerpo colombiano. Es así de sencillo. Entonces, digamos que estos procesos son de tiempo y sí se han venido dando. Ya la gente espera en el escenario de las convocatorias de danza folclórica colombiana otro tipo de cosas y permite leer otro tipo de cosas. El maestro Juan David en su ponencia abordaba, versaba sobre esa desclasificación, ese desapelativizarnos, de quitarnos esas etiquetas, porque precisamente creo que algo que nos hace falta es construir el léxico de nuestro sector, porque en términos generales solo tenemos una palabra que es danza folclórica para clasificarnos entre todos. Y desde la academia y desde la institucionalidad no hay otras formas de insertarnos con otros nombres que no sea esa danza folclórica que ya hemos logrado identificar esos dos mundos, la danza tradicional, la danza de los portadores y el hecho cultural, y la danza para la escena. Tanto que, reiterándome nuevamente, el maestro Juan David y el proceso de la escuela del Centro Cultural Bacatá, ellos tienen una cátedra que se llama danza para la escena, que es toda esa apuesta donde lo que rigen son las reglas del escenario, más no las reglas del hecho tradicional de los portadores recibiendo la cultura de sus ancestros. Sí, yo quería dar como tres ejes que encuentro reiterativamente en la práctica del folclore escénico, y uno es el reconocimiento de la práctica cultural, reconocer que el folclore escénico es transversal o está en diálogo constante con una práctica cultural, y eso significa estar en reconocimiento de unos cuerpos culturales con unas condiciones territoriales específicas. Y a nuestro parecer, dentro de esas ve que danza, esos son dos ejes transversales para encasillarnos o acercarnos o aproximarnos o sentir una inspiración por estas prácticas, como lo territorial puesto desde la práctica, entendiendo que la práctica de la danza es una de las prácticas, como que hay inspiraciones recibidas desde otras diferentes acciones que se ven en la territorialidad, en los diferentes territorios, pero también hay unas prácticas que detonan unas condiciones características en los cuerpos, como el cuerpo de la arena, con el cuerpo del manglar, versus el cuerpo de la montaña, como esas condiciones particulares nos provocan unas acciones de entrenamiento que lo que detonan, el tercer eje al que me quiero referir, es que es una práctica artística. Entonces el folclore escénico como práctica artística entra en triangulación con estos tres conceptos, desarrollando unas apuestas que conversan con unos códigos, que conversan con unos vestuarios, que conversan con unos paisajes sonoros, y de esa manera hemos construido, digamos, que me parece importante reconocer, un ecosistema creativo alrededor del folclore escénico. Tal vez el concepto de folclore escénico que cuando ahorita hacías la pregunta ¿qué es la danza folclórica? es como cuando voy a los encuentros de otras manifestaciones, como ¿y qué es la danza contemporánea? y es como, uff, pues es todo y nada a veces, ¿no? como que se vuelve todo y nada. Entonces exactamente lo mismo con la danza folclórica. ¿Qué danza folclórica? ¿Cuál es el lugar de enunciación? Que siento que por eso es tan importante esto de los conceptos y el lugar de enunciación, porque en esa medida tú determinas cuál es tu postura respecto a tu producción artística y de qué manera te ubicas dentro del campo, en el ecosistema. Maestro. Bueno, yo estoy de acuerdo, lo que se plantea acá con respecto a definir la danza folclórica es muy complejo, es supremamente, supremamente complejo. Sin embargo, existen algunos elementos que permiten identificar y hacer un acercamiento a la definición, uno que tiene que ver con lo cultural, con lo cultural popular, que se utiliza para la representación a partir de unas técnicas que generan una identificación. Es como tratando de hacer una definición de danza folclórica, pero yo quiero responder a la otra pregunta que usted hacía con respecto a cómo responder a las convocatorias que definen y que tienen unas categorías fijas, ¿cierto? Pienso que estos espacios de encuentro en donde se problematiza con las definiciones pueden seguramente ayudar a transformar las políticas públicas, porque las personas que transitamos en estos espacios hacemos parte de la construcción de nuevas políticas y creo que estos espacios, estos encuentros, son los generadores de esa transformación. Yo también, maestro Carlos. Es que, vea, yo quisiera situarme en un escenario en el cual propongamos hablar más sobre el término folclore, porque creo que no se ha agotado su estudio y su reflexión. Si entendemos la danza folclórica no como una marquilla, sino como la urgencia de entender bailar en unos contextos que tienen que ver cómo las comunidades se comunican desde el cuerpo que baila. Es decir, cuando hablamos de danza folclórica, no estamos hablando solamente de la danza porque no se agota en el mismo folclor. Es una parte de todas esas esencias que tienen que ver con el ritual, con la celebración, con lo religioso, con la ropa, con la comida, con las relaciones, con la comunicación, con el universo que se entiende cuando allí se establece una celebración y un cuerpo que baila. Entonces creo que no hay que tenerle miedo, pero sí hay que empezar a colocarla en términos de estudio y de reflexión para salirse de esa minúscula parte que nos quieren colocar como si bailar un bambuco fuera solamente lo que necesitábamos sin entender todo lo que hay detrás de su propia esencia y todo lo que tiene que ver con el folclore y el conocimiento de las comunidades y de la cultura popular. Entonces en eso también me parece que la tradición tiene mucho más que ver porque cuando hablamos de danza tradicional estamos nutriendo y reconociendo otros aspectos que son importantes como son la memoria, como son las comunidades y como son también los hacedores y los grupos que hacen divulgación de las tradiciones, que se apropian de eso y empiezan a divulgar, conocer y hacer posible que lo ancestral forme parte de la contemporaneidad. Entonces la discusión se puede apenas estar iniciando dibujando en términos de eso. Listo, maestro Winston. Yo quisiera orientar esta charla hacia lo que es el foro. No es el foro sobre el folclor, ni siquiera la danza folclórica, es la danza en la escena. Si nos orientamos por ese lado y tenemos claro que la escena tiene sus propias leyes y una de las leyes de la escena es que ella se comporta según el creador para esa escena. Puede volverse absolutamente loco y alejarse por completo, en este caso de lo folclórico. Ya es un problema nuestro que tan lejanos o que tan cercanos estemos con ese elemento. Pero la escena es un espacio mágico creativo. Es para crear cosas. Entonces pienso que en esa medida deberíamos estar dando la discusión y no preocupándonos por si es folclor o no es folclor, si existe o no existe. ¿Cómo en la escena ese folclor se puede llegar a completar? Un ejemplo muy simple. La última escena de Yerma es cuando Yerma mata a Juan. En el caso nuestro lo mata con las agujas de tejer. Eso no tiene nada que ver con lobo, el bambuco, con el folclor, pero sí tiene que ver con la vida. Hay miles de hombres y mujeres que se matan por diferentes razones. En este caso una mujer que quiere tener un hijo y un hombre que no entiende la maternidad. Bien maestro, y me gusta que haya introducido el tema de la creación porque era el siguiente terreno. Antes maestro que Juan ahí quiere hablar. Sí, yo quería complementar algo y era que definitivamente no debemos tener miedo a decir que no hacemos danza folclórica. No hacemos. O sea, tenemos que ser claros que somos artistas, que tomamos a la danza folclórica tradicional como fuente de inspiración, pero que a nosotros nos atañe otros componentes escénicos que nos permiten a nosotros ser creadores de una nueva danza patriótica, de una nueva danza que permite desarrollar sentido patrio, sentido de nación, sentido de lo típico, sentido de eso de lo colombiano que vale la pena llevar al exterior, llevar a las regiones, llevar a la escena. Hoy yo veía que algún asistente al foro estaba muy preocupado por saber qué pasaba y cuál era la necesidad de cada una de las puestas en escena de mantener esa esencia folclórica, pero eso solamente depende de una cosa, la misión y la visión que tenga cada una de las agrupaciones. Si mi misión es ser comercial, poner en la inspiración, desde la inspiración del folclor, hacer todo un espectáculo para venderlo y para comercializarlo, esa es mi misión. Pero si mi misión es realizar un acercamiento a la tradición, un acercamiento a ese folclor vivo que existe en las regiones y tratar de llevarlo a la escena lo más acercado posible a ese hecho folclórico, pues también es mi misión. Lo importante creo yo es asumir que no hacemos danza folclórica, pero hasta donde nosotros, con cada una de nuestras puestas en escena y con el desarrollo natural de nuestras agrupaciones, buscamos un camino que es propio de cada uno de nosotros y autorreconocernos para que realmente lo que pongamos en la escena esté claro en conceptos, en realidades y en desarrollo teórico y práctico. Bien, el maestro Winston hablaba de la creación. Pero es que a mí me parece que no tampoco le podemos sacar el cuerpo a una discusión que se tiene que dar. O sea, no se puede seguir descartando la posibilidad porque quien hace folclor o quien hace tradición para anotarlo y avanzar sobre el tema de la creación necesita entender el contexto en el que se da, que es lo folclórico. Pero es que quien hace la tradición no está pensando en un escenario, está pensando en la creación de su ritual contextual. No, hay un escenario, pero si hay un escenario en la plaza del pueblo, si está la plaza de la casa de la bruja, si está el carnaval y la calle, esos son escenarios en los cuales está y que pretende el creador trasladar al teatro. Allí están los escenarios. Pero si no se entiende el universo del folclor, o sea, si no se entiende el folclor como una ciencia que se estudia, que tiene que pasar por el conocimiento, si solamente esperamos que el folclor sea aquello que está ahí puesto y lo minimizamos y no entendemos que el estudio, que la investigación, que la conversación, que los referentes que plantea Mónica, que los referentes que plantea Mónica, los 11 maestros que están aquí sentados, no hablaron ni siquiera de su experiencia, hablaron de los autores que los referencian. Y pasamos por referentes pedagógicos, pasamos por referentes históricos, de momentos históricos en la danza, la van y mencionamos otros tantos, Vygotsky y toda otra serie de autores. Entonces ninguno está desconociendo, está desconociendo que el folclore necesita investigarse y que el escenario del folclore, el escenario de la cultura popular necesita reconocerse para poder trasladar eso a la creación. Ahora, que en la creación pase lo que dice Juan, o lo que diga el ballet, o lo que diga Orquesios, es otra cosa. Pero el maestro Álvaro, todos han dicho que la creación pasa por la inmersión absoluta en la tradicionalidad. Todos han vuelto allí, todos están allí en el folclore, averiguando cuál es la vasija, cuál es el orador, cuál es la tradición, cuál es la calle, cuál es la oralidad, porque allí está la esencia de lo que somos. Entonces yo no puedo negar que soy un bailarín de danza folclórica y que me interesa contar las historias de mi pueblo, que busque otras alternativas, que entienda el contexto en el cual se da, pues asumo la postura. Y que hay unas herramientas que también la da la ciencia, ¿cierto? El método científico que también se puso aquí en conversación y que se dieron otras herramientas como la etnografía. Entonces la invitación es que esto hay que ponerle seriedad, que no puede ser seguir siendo la invitación de la invitación y pretender olvidar autores y pretender desconocer el trabajo de cada uno de muchos de los nuestros que nos han formado y que nos han abierto caminos que ojalá de muy buenos resultados, porque no solamente estamos hablando de la escena, estamos hablando de la identidad de un país y estamos hablando del patrimonio y de la memoria de un lugar. Bueno, Mario, yo no sé si vaya a dar respuesta como tú la estás esperando, pero creo que esto es importante y significativo y me tomé la tarea de apuntarlo mientras escuchaba todos los conversatorios y los diálogos que hemos tenido dentro del foro, como en los momentos en que compartimos un café. Creo que hay una contribución muy importante que tiene la composición y la maestra Suleyma lo hablaba cuando estaba exponiendo el trabajo del Balefort Clórico de Antioquia y dice conectar. Y ese concepto me parece muy importante porque nos invita a conectar con el territorio, con las manifestaciones socioculturales vivas, con los y las artistas que estamos inmersos en el proceso, con las academias y con las instituciones de educación superior y con las disciplinas artísticas. Y allí siento que hay que fortalecer ese vínculo. Creo que debe haber un aporte que nos ayude a conectar y a fortalecer esas relaciones simbólicas, artísticas, comunitarias. No somos los unos ni somos los otros. Somos una comunidad de un país que baila y que justamente como tú lo mencionas, Carlos, no puede estar inconexo o de espaldas a la realidad social que habitamos hoy. Dos. Ahí está la primera. Conecta. La segunda. Para mí esto es una invitación, pero también es una motivación desde lo que realizamos con la compañía de danza Orquesis. Y es a pensar que no solamente el lugar de denunciación, es la representación. Yo particularmente siento que las comunidades no necesitan que nosotros las representemos. Ellas solas se autorrepresentan. Entonces, ¿qué tal si le damos espacio a la reelaboración? ¿Qué tal si le damos espacio a la reinterpretación? ¿Qué tal si pensamos en la abstracción? ¿Qué tal si pensamos en lo comunitario? ¿Qué tal si pensamos en la valoración? ¿Y valorar qué? Valorar el cuerpo ancestral. Porque allí hay un lugar de conocimiento. Porque allí hay una producción de saberes. Porque allí hay una construcción de múltiples identidades. Sociales, culturales y artísticas. Y para finalizar, si aquí hay que cuidar, conservar y preservar algo, son a las comunidades. Pero no solamente las comunidades que habitan el territorio. Sino aquí hay que cuidar, preservar al grupo de danza. Maestro, pero... A la compañía artística, déjame terminar. Profesional, el colectivo creativo, el ballet folclórico y el proyecto curricular. Porque es que esta danza es humana. Y aquí, los que estamos, hemos muchos años construido ese pensamiento. Y nos hemos desgarrado las vestiduras y nos ha trabajado muy duro y muy berraco en este país donde se desconoce esta práctica artística, escénica y profesional. Es que cómo se hace, cada uno verá. Porque creo que aquí la cuestión de método, pues, tenemos diversidad. Sí, pero primero, es que, por ejemplo, cuando el maestro Carlos nos habla de las exposiciones de cada uno donde se nombra un referente. Entonces, según Vygotsky dice tal cosa, según Martha Graham dice tal cosa, según Jacinto Jaramillo, tal cosa. Entonces, no hay originalidad, sino se está copiando el pensamiento del otro. Es decir, si yo estudio el pensamiento del otro, reflexiono y armo mi propio método, la cosa es funcional para desarrollar precisamente algo autóctono. Pero sí, entonces, yo me cojo de diferentes posibilidades, de diferentes autores. Entonces, eso es para estudiarlos y para investigar, pero no para dejarlos como una fuente inspiradora de todo el tiempo de trabajo y de creación y de composición. Entonces, allí hay una diferencia entre métodos y metodologías. Cuando yo estoy hablando de Jacinto Jaramillo y empiezo a trabajar sobre la manera como él, eso sería yo desarrollar una metodología a partir de. Pero si yo tomo todos esos conceptos que han generado mi estudio y conformo un método original mío que se pueda manifestar y que se pueda demostrar y que tenga unos pasos, por ejemplo, lo que cuando hicimos la exposición, cuando me correspondió, yo hablaba de una composición integral desde la pedagogía. Entonces, se habla del cuerpo, la mente, la motivación, la conciencia, la tierra, el universo y cómo desde la composición existen los elementos fundamentales de la composición, así sea para narrar el beso de cuando Romero y Julieta cayó en danza en cumbia, por ejemplo. Entonces, es el coreógrafo el que realmente investiga y no se queda con metodologías, sino desarrolla su método y de su método genera otras metodologías. Bueno, dentro de nuestra experiencia, lo que desarrollamos como método, reconocemos una cadena de producción dentro de la creación. Nuestra cadena de producción inicia con el entrenamiento y la preparación de los cuerpos. Y a partir del entrenamiento, que casi que es una fase de transitar entre nosotros, reconocernos, parchar, jugar, bailar, como nos da. Le hago una pregunta, maestra. ¿Ese entrenamiento tiene que ver con la manifestación? Por supuesto. ¿Qué van a hacer? Es decir, si el proceso final fuera una danza costera, el entrenamiento sería diferente a si el resultado escénico de la posta en escena es andino o el entrenamiento es corporal, transversal. El entrenamiento puede ser una práctica de encuentro como el ritual que es, el entrenamiento como una práctica a la cual recurrimos, y a partir de eso empiezan a emerger preguntas que nos parecen interesantes hacer X o Y composición. Como que el entrenamiento empieza a develar asuntos que nos parecen importantes y los cuales quisiéramos profundizar, y eso nos permite abordar una creación, sea la que sea. Pero también hay el caso donde queremos especificar en un cuerpo cultural específico que ese asunto de las regiones también lo tenemos un poco desvirtuado en nosotros, como cuál es el cuerpo y cuáles son las condiciones particulares del cuerpo al que queremos estudiar, que eso puede ser el cuerpo de la ciudad también, o puede ser el cuerpo de la montaña, como que más allá de las danzas o los ritmos, como cuáles son las corporalidades puestas ahí, y a partir de eso tenemos unas preguntas orientadoras dentro de nuestro laboratorio. Entonces nuestra cadena de producción inicia ahí, desde el entrenamiento, luego generamos como toda una secuencia de acciones para tratar de entender cómo eso se puede articular dentro de una narrativa, y a partir de esa narrativa nos permitimos empezar a estructurar, editar, reorganizar, pero para eso hay muchas, o sea, como que esto pareciera como, es imposible dar un recetario, ¿sabes? Como que es imposible decir, esto funciona y se aplica en todas las propuestas, porque la creación en sí tiene una variedad, empezando por los elencos en los que se maneja. Entonces de esa medida nosotros, un formato que recurrimos es más o menos ese, pero en todo caso las metodologías van modificándose dentro de las didácticas que hacemos dentro de la creación en sí. Yo quiero decir, cuando uno hace una composición, eso lleva implícito un proceso formativo también allí. Lo que quiere decir que cuando nos enfrentamos a esta pregunta que tú haces de la receta, lo asocio mucho con el tema didáctico. Nosotros tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer. Y el conflicto... ¿Y para quiénes? Y para quiénes lo vamos a hacer. Entonces el conflicto se nos presenta cuando tenemos la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Entonces ese cómo lo voy a hacer depende mucho, y es una cosa muy filosófica de la concepción de realidad que yo también tengo de las cosas. Encontramos maestros que tienen una dinámica muy unidireccional, que es muy asociada a esa perspectiva empírica. Entonces yo mando, yo digo, ustedes hacen, repiten esto, ta, 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 ta. Pero tenemos otra opción que es la donde yo produzco también apoyándome del otro. Es decir, me importa mucho lo que tú pienses, lo que tú digas, y lo que yo digo también y sacamos algo allí. Y hay otra que es mucho más profunda, en un momento en el que vamos a mirar entre todos, y entre todos es una comunidad muy amplia, a ver cómo transformamos, cómo producimos cosas nuevas a partir de eso. Entonces el cómo hacer depende mucho de la concepción de realidad que yo como maestro tengo de la vida. Yo no me puedo forzar a crear laboratorios de creación cuando mi concepción de vida no es esa, no es producir colectivamente. Yo tengo mi idea y yo quiero decirle a los bailarines por dónde es que quiero que vaya, punto, y ya. Pero también puedo ser de ese tipo de maestro conciliador que me gusta producir a partir de la pregunta y del otro que dice qué opina, y al final entre todos decidimos y miramos. Entonces también las recetas existen, los métodos existen, son necesarios para no perdernos en el camino. A mí me pide, hagan un arroz de coco, yo tengo que ver cómo es que se hace el arroz de coco, aunque mi estilo al hacerlo sea distinto, pero efectivamente todo en la vida conlleva a un método, a una metodología para poder tener realmente un resultado final. Maestra Zuleyma. Por aquí paso rapidito para donde he visto. Debe haber una pregunta, una pregunta, una necesidad. Pues es que ya lo han dicho. Pero usted maestro, cuando en sus procesos compositivos de YERMA... Es que yo lo dije. Por eso, pero... La idea se desglosa, después se hace la dramaturgia, luego eso se lleva con los bailarines, el grupo se desarrolla, cada escena tendrá una metodología para abordarla, para generar lo creativo. Hay cosas donde uno dice absolutamente todo, como va a ser otra cosa que genera un juego, tira un saco, una toalla y arranquen a pelear por esa toalla, tírenle para acá, tírenle para allá, pongo un bambuco, arrancamos a bailar, listo, salió. Sí, esto... O sea, no hay... Según lo que uno vaya a hacer, según con quién lo vaya a hacer, según para quién lo vaya a hacer, uno genera un método en ese momento. Pero que hay una... Una forma de hacerlo que, en últimas, todos lo hacemos igual. O sea, todos arrancamos con una idea. Todos arrancamos a extender esa idea y a parcelarla para cada escena. Esa vaina es subir y bajar escaleras. Lo que comienza a ser diferente es cuando me enfrento a que una idea se convierta realidad en el salón que va a ser la realidad del escenario. Ahí es donde empieza uno a buscar formas para lograr construir ese elemento y que las formas pueden ser las que se inventen la persona. Muy bien. La gente que quiera saber más del método tiene que ver el video donde el maestro Winston nos explica ampliamente ese método creativo desde sus puestas. Maestra Azulay Madden, en el Ballet Folclórico de Antioquia. Lo que quería decir era que frente a las composiciones es... Póngase... Llévemoslo a la música. Un compositor musical empieza con una idea, puede que a las 3 de la mañana escriba y va generando, va modificando, hay un error. Después cuando se lleva al tema musical va empezando a cambiar. Hay cosas que salen, hay cosas que quedan. En la danza, desde mi punto de vista, lo veo que es igual. Hay una estructura, se generan unos cronogramas, pero no es una cosa rígida, sino que eso va... eso va envolviendo y lo más bello es que pueda envolver a los artistas, los que van a estar en la escena. ¿El bailarín es escuchado dentro de ese proceso creativo? Claro. En ustedes. Sí, en nosotros el bailarín es escuchado porque realmente tiene que conectar, porque es que el transmitir, el uno disfrutar, realmente uno baila porque es una opción de vida y porque uno quiere disfrutar lo que está bailando o si no, tampoco tendría sentido. Entonces, uno tiene que disfrutarse también el construir, no como solamente el final, sino las situaciones que pasan en el día a día, lo que es bueno, lo que no es tan bueno, salió, no salió. Entonces, es el construir, también hay que disfrutarlo. Entonces, si no es tan exacto como está programado o construido en esa semana, pues tampoco pues pasa nada. Yo creo que uno tiene que, desde la intelectualidad, aquí con todos los pensadores, la práctica, el hoy, dice o se manifiesta en las nuevas generaciones que hay que estar un poco más tranquilos y más abiertos a lo que la nueva generación requiere, pide, porque hay una conexión que los desconecta, es porque hay una conexión con el mundo, la red, el celular te dice a ti, el ya, el aquí, esto está aquí, esto está acá. Entonces, ¿cómo poder generar una conexión desde el espíritu? O sea, una conexión interna que realmente tú disfrutes ese momento de creación, porque creo, ya para terminar, que los cronogramas, los métodos, las metodologías, los estilos, siempre también evolucionan para poder llegarle al artista, al bailarín, al músico, al creador del vestuario, el que va a generarle una, al que va a hacer la escenografía para que realmente haya una sinergia y que si tú vas a hacer una puesta en escena, en este caso, la composición para la escena, realmente uno se pueda disfrutar ese momento, el aquí y el ahora que ha hablado mucho Hans y es porque uno se tiene que disfrutar ese momento de creación, ese momento de composición o si no, se vuelve así haya dificultades, realmente que eso que uno saque pues lo viva y lo vibre, sigo y desde mi parte como representante del ballet, la vibración, la conexión interna es lo que es importante transmitir. Gracias maestro, quisiera escuchar ya para ir finalizando desde la perspectiva académica tanto de la Universidad de Antonio Nariño como de la Universidad Distrital, cómo son esos procesos antes de que después de que el maestro Álvaro nos cuente, ver esa otra visión desde la academia, ya sabemos que en un proceso universitario finalmente el escenario del teatro no es el resultado porque no están estudiando para ser intérpretes per se, sino tienen un enfoque mucho más de licenciatura de docencia. ¿Cómo le transmite ese conocimiento de composición a el que tiene como futuro ser docente de danza? Digamos que en la licenciatura en educación artística que no es de danza específicamente, es un elemento más alrededor de todas las artes, nos centramos específicamente en esa construcción de cuerpo que está allí en la escuela y cómo este sujeto debe ser una persona con una mentalidad muy grande que es protagonista de cambio. Desde ese lugar la danza está situada en reconocer el cuerpo como un cuerpo importante, un lugar de comunicación, de interacción con el otro, indistintamente si es folclórico o no. Yo por eso me paro mucho en un cuerpo, en los cuervos colombianos que son aprendidas Nicolás ponerlo en plural como ese cuerpo que construye, que cambia y que aporta. O sea, la licenciatura está pensándose ese cuerpo allí. Muy bien. Bueno, nosotros también tenemos unos programas que no son en danza folclórica, son los programas de artes escénicas, el departamento de artes escénicas de la Universidad Antonio Nariño que tiene una herencia, una herencia, escuchaba a los maestros y me agrada mucho escuchar que todos están parados sobre unas bases heredadas, Jacinto Jaramillo, Delia Zapata, en fin, nosotros también heredamos, heredamos unas formas que nos dejaron Manuel Zapato Olivella, Delia Zapato Olivella, Rosario Montaña, Santiago García, entre otros. Y con esas herencias hemos construido una forma que nosotros llamamos principio, el principio artístico-pedagógico de la vivencia, pero que no es otra cosa sino una didáctica que busca entregarle a la sociedad sujetos profesionales tanto para la pedagogía como para la interpretación escénica que sean responsables socialmente de ese cargo, de ese rol que tienen. En este momento tenemos una preocupación por qué se quiere decir en la escena, cuál es el asunto que se quiere tratar en la escena, cuál es la temática, qué es la narrativa y eso lo abordamos en esta didáctica, en este principio que tiene unas etapas que si bien es una metodología, no es una fórmula porque cada semestre, cada grupo humano lo trabaja de manera diferente y se encuentra con maneras diferentes de hacerlo. La primera de las etapas es la contextualización porque las ideas no vienen de la nada. Las ideas surgen de un alimento intelectual, de un alimento espiritual, surgen de conocer, de vivir experiencias. Esa es la primera. Entonces, hay que leer, hay que ver, hay que tener múltiples referentes y hay que sentir, por supuesto, hay que ver teatro, hay que ver danza, hay que ir a cine, hay que ver buenas series, hay que escuchar buenas músicas porque eso nos permite construir todo un, sí, un material que me va a generar la idea, la idea para la creación. Luego de eso, pues tenemos la posibilidad de, y me agradó mucho que en este espacio, en este encuentro, dentro de la temática que estamos trabajando, que es la composición, todos hablaran del respeto por las manifestaciones tradicionales, que no se puede crear, sí, hablando a propósito de lo folclórico, que no se puede crear, nosotros hablamos de lo escénico, si no se tiene un conocimiento cercano y de manera respetuosa tratar ese conocimiento, esos saberes que se recogen. Nosotros lo denominamos la experiencia artístico-pedagógica al estado actual de la tradición, porque como bien lo han dicho acá, la tradición muta, se transforma, porque es viva, como las culturas, es viva. Y luego, eso lo ponemos en diálogo, sí, eso que se vive, esa experiencia de las manifestaciones de los territorios, se pone en diálogo, perdón, en un laboratorio, sí, en un laboratorio, entonces todo eso que recogimos, lo que pudimos leer, lo que pudimos ver, lo que pudimos vivir y lo conjugamos con las ideas que se tienen. Y ahí, en ese lugar, el profesor es supremamente importante, porque el profesor es el guía, es el que orienta, es el mediador. Y luego de ese laboratorio tiene que surgir una creación, un objeto artístico que se presenta a un escenario, que se presenta, que tiene una confrontación con el espectador para que cumpla el ciclo, sí, y luego eso se evalúa en un proceso de retroalimentación para configurar la didáctica completa. Porque eso sirve para que luego los intérpretes tengan la posibilidad de llegar a la escena con una base sólida o los profesores puedan llegar a sus prácticas pedagógicas con la posibilidad transformadora de nuestras realidades. Últimamente, estamos enfocados en el problema de qué es lo que tenemos que decir. Nuestras sociedades tienen que hablar de nuestras realidades. Nosotros, como sujetos artistas, tenemos que poner en escena nuestras problemáticas. Tenemos una responsabilidad social que cumplir y eso es supremamente fundamental. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Ya para finalizar, ¿alguien? ¿Aporte final? Sí, me gustaría complementar algo y es que no solamente son los métodos de clase, sino que recopilando también algo que hablaba la maestra Mónica en su exposición, es que nosotros como docentes, como formadores, también tenemos una responsabilidad con los alumnos en sus problemáticas sociales, en su desarrollo como seres humanos, como servicio a la sociedad. Entonces, todas estas herramientas y todos estos procesos son importantes nosotros poderlos consolidar y saberlos manejar en el momento de la creación. aparte de eso, es muy importante que nosotros podamos leer claramente en el proceso creativo las capacidades que tiene cada uno de los intérpretes para las creaciones de personajes, el talento innato que tienen algunas personas y poder utilizarlos, utilizar ese recurso y ese talento que tiene ese individuo para nosotros poder potencializarlo y ponerlo en la escena de diferentes maneras porque a veces nosotros lo que buscamos es la perfección y en ese instante pareciera que no encontramos a ese bailarín que nosotros necesitamos. Pero a veces cuando nosotros nos trasladamos es a las necesidades y poder llegar a unos enlaces que se hacen entre la metodología, entre lo que yo quiero para crear ese personaje, pero también el talento innato que tiene ese individuo, puedo empezar a concertar y llegar a grandes experimentos que me llevan a muchos productos muy interesantes en el escenario. Maestro Álvaro. Sí, gracias. Entonces, digamos, para mí como conclusión es que no es una receta pero es más o menos una posibilidad es saber si el creador se enfoca en hacer una representación o una interpretación. Si es representación se va por este camino, si es interpretación se va por este, si es una representación para generar una interpretación es otro camino y devolverse de interpretación a representación pues es complejo pero si yo empiezo a repetir la interpretación de una manera mecánica pues se puede devolver también una representación. Muchas gracias. Bien, pues creo que quedan muchos interrogantes, quedan también muchas conclusiones porque aquí creo que hemos sentado las bases de una discusión que tiene que continuar. Creo que es claro que dentro de este género aún nos quedan muchas elementos por definir para poder comunicarnos de una mejor manera. Damos cierre al 38º Foro Nacional de Expertos en Danza un evento que fue organizado por los danzantes de industria creativa y cultural que cuenta con el apoyo de importantes aliados como la Universidad Antonio Nariño como la Universidad Distrital de Bogotá la Fundación Danza Libre y que tuvo el apoyo del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!